El maltrato animal y la defensa del medio ambiente, esa ley se llama en lo concreto una ley contra el maltrato animal y desprotección al medio ambiente, pero aparte vamos a presentar otra, una ley que protege a los toros de Lidia para que en Venezuela esta herencia, para mi opinión y para la investigación que cualquiera pueda hacer del colonialismo español, porque eso no es así, de que es una tradición venezolana, no lo es. Históricamente está comprobado, eso viene de otras culturas, incluso en la propia España ha sido prohibida la corrida de toros en varias ciudades y es un debate abierto, ya quedan pocos países donde efectivamente esta tortura animal existe. Yo he dado una opinión, Venezuela es un país democrático, hay un debate y bueno, estamos dando esa batalla de ideas, que yo creo que es bien importante, bien interesante y que no tiene ningún viso personal, no es ni a favor ni en contra de tal o cual persona, no, tiene que ver con la defensa de la vida. Yo siento que el espectáculo debe ver a un toro de Lidia en medio de una plaza solitario, siendo poco a poco macheteado, acuchillado, con toda la desventaja del caso, luego brutalmente tasajeado, es un hecho que no tiene nada que ver ni con la tradición, ni con la cultura, ni con él. Que pronto, estoy seguro, con esta batalla que se está dando, que es una batalla jurídica, tendrá su abolición. En un país como el nuestro, donde el debate está abierto, esto es un debate importante, yo quiero que se vea así, un debate en función de ideas, en función de posiciones y no tiene ningún otro viso que alguna gente interesada que se va a dar. ¡Gracias!